de la costera y salió, salió, salió ahora vamos a ver lo que pasa, ahora vamos a ver lo que pasa y va mal acomodado cosas de la... para, para, cachito no hay caso porque ya aquí la rueda va a comenzar están los tropilleros junto a los fletes y veros preparados a los jinetes así es ya algún pingo a la cidera ya van a ir remando los palos, palo 1, 2 y 3 está el canoita, chico aquel que lo vieron remanzo también del Paraná, cruzó el revés que la prendió, salió la zaina le quiso quitar el enganche, se acomodó el hombre, la está peloteando ya se la tiene ganada, tiempo, tiempo para el Darío Monzón, fallador una zaina corcoviando después lo manejamos, me vengo a Lunora me vengo con Lucero que se va en el 1 se llama Walter es de Arroyo Leyes la... el padre, el padre de los gauchos ¡ah! mirá que pico loco ¡ah! que pico ¡uy! bueno y al gurí que ya lo nombro con el corazón de pie el que apagó... ¡ah! que salió gracias hermano ¡ah! y lo tenés, lo tenés, lo tenés ¡vamos chau viejo! ¡ah! mirá el Tucumano ¡ah! mirá el Tucumano ¡que no hubo! ¡dejame el aplauso vestido, carrito, vestido! ¡se quedó! ¡cosas de la gileteada! aquella la esperó y su visera el hombre ya levantó a los tenedores le robó el chilo para adelante lo asomó atrás lo echó la va a pelear el hombre para salir arriba y poder estar golpeado y le salió la tostada mirá que lindo le volvió a loco se acomodó le dio cintura ¡no pudo! ¡bueno! ¡levantalo con el aplauso! gente de aquí del Sonari le canta el payado se va a tordillo se va a mover una abuela ahora sí lo tiene ahí lo tiene gireciendo en el patio de su casa Rufino está casi decidido ya buscó el rebenque de la manijera atentos que se corrió el sentador y movió al Rufino Pereira ahora sí el huracán echó el ganteo para adelante quedó como en una baldosa cara colea jinetea el Rufino le gana cuando es tiempo de jineteada a ver a ver esperamos lo está esperando como agazafado el Maxi ahora sí la sorprendió casi que se la quitó de las manos la ganteada ahora entraron a corcoviar ahí va a buscar la costa del alambrado es tiempo tiempo la gileteada el hombre se hacía un ovillo lo vi en esta región atención que ese otro le tocó la inclina entera ahí movió está el Fernando Despo le saca el enganche quiere soportar no puede bueno echó las caminadoras el hombre ahí está Lucerito el hombre que está acomodando el tiento medio se zarandea un poquito en el lomo como para hacer un poco de contrapelo lo prendió al tostadito Lucero lo echó adelante no pudo más de media vuelta regalamele el aplauso estamos viendo pingos besando la carenchera como para levantarlo me gusta salió la tordilla que hinchó el lomo le revolió el revén que le dio cintura está la tordilla corcoviando el hombre la va buscando los corcovos cuando va a tener tiempo tiempo de Leo Martínez y el Leo Vázquez fallador se va se va se va ahí estamos vamos a ver que le dispara la suerte arrancó la tordilla el hombre le dio cintura medio lo llevó adelante no pudo más bueno hasta aquí llegamos Miguel Pinto ahora sí lo prendió movió ahí arrancó la tapera vino como para nosotros Tutti García con unos tiros largos Javier enganchado el hombre no hay tiempo de genteada ese es el amigo Leandro el que se sacó las ganas son de gente que te dijo sí y de una cosa sí quiero ser testigo cuando este joven sacó la fiesta que me contrataron tuve el honor de ser el primo un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer con este maravilloso sonido cuando el sonido está así se puede cantar mirá que bien si yo pudiera que Claudio Franco es su anhelo por eso ahí se va pensando me va a hacer un salió de media vuelta el gateau medio rescando el pico en el suelo se extrae arriba de ventilo el revén que lo va cruzando el hombre que está caspero cuando está tratando de llegar al tiempo tiempo para el jinete Luciano de media vuelta ahora sí se entró a empacar quedó muy cerca del pano número 3 otros tiros entrecortados donde van a llegar los apadrinadores de monte el paisano y pasaba la monta del jinete Emilio Díaz un millón del suelo casi el hombre salió a la reservada ahí está el hombre medio cintura ya va cruzando en el chilo está de a caballo cuando va a tener tiempo tiempo de que llegan los apadrinadores se puso difícil pero entraron en la carrera y bueno bien bien por Ramón aplaudimos los apadrinadores este trabajo difícil que no es fácil Marioni viene como para nosotros la gasteada Corcovia el hombre jinetea cuando es tiempo de jineteada bueno ven a ver esperamos ahora sí Rebeca de la manijera se hizo vice la movió el taita ahora sí se agrandó a Corcovia alquera asomarlo vuelve al enganche el hombre el aplauso de ustedes y es tiempo de jineteada tiene la duriana a ver con suelta obvio el del paro número 3 ahí buscó el medio del campo en la brujita de hoguera cuando es tiempo de jineteada se llama la brujita esa llegó atostada y el hombre que es lauriano que aquí la jineteó el jinete Ricardo Mendieta el hombre de patitas bien abierta vamos a ver cuando lo prende que hace el overo es un viejo este que salió de media vuelta se enterró a Corcovia al medio del campo revolea la cabeza del pingo el hombre los cruza en el chiro está de a caballo es mi jinete el jinete bueno tiempo tiempo para el jinete Ricardo Mendieta jovencito jinete que vemos que le ha ceñido el tiento entre peto y espalda del pingo salió la torrilla canela se arrancó y llegó adelante la piloteó el hombre vamos Isaías viejo ya se la tiene ganada cuando tiene tiempo tiempo ahora le Isaías aceptado bueno bueno se le puso trabajoso a los apadrilladores cuando quede bien parado dijo hermano ese pingazo mejor digo ese potrazo ahí se va Fede atención que movió el hachazo ahí está Néstor Garanta quedó como entretenido en el palo le echó cintura no buscó el medio del campo ahora sí Néstor la tiene ganada cuando el tiempo de fin deada ya con el tiempo cumplido y con la fuerza de se hizo visera y movió el pulpo ahí salió este Lisandra Monzón se agrandó el colorado en el medio quedó como una baldosa lo sostuvo no puede bueno le ganó en el seco el reservado la pelota la lobuna se detuvo un poco ahora sí se arrancó a corcoviarlo sacó por el pescante no pudo volverle cosas de la jimeteada y está reservado el bronce arrancó el gaseado se enterró cerquita le dio una media vuelta le aguantó la vuelta al hombre lo va cruzando en el tiro cuando tiene tiempo tiempo para el jinete Alejandro Hermirón se va se va salió la gaseada y está medio entretenida ahora sí picó para el medio el campo se entró a enterrar la compañía el hombre elegante para castigar se va dando cintura ya se la tiene ganada tiempo tiempo para el jinete Marcos Brodel pero el capatá de campo le va a dar la suelta seguramente o los mismos palenqueros cuando puedan hacer correr el atador se va se va es el Cino Rodríguez pero de pata ahorita lo prendió ahí está se fue en un salto arriba volvió a pincar y bueno hasta aquí llegamos el Cino Rodríguez conversa con el palenquero le dijo que sí el argueló que tiene dueño movió el rubín el incoleriche lo asomó no puede como la atada de media vuelta fallador ahí está por nombre la tormenta una llegó a la sana con una lista quedó entretenida como apapada guarda con el terror no más porque se sorprendió lo grande bueno bueno esperamos no ha pasado nada gracias adiós se persigna le doy la colorada lo esperó con el enganchón abajo el sobaco lo prendió lo asomó no puede bueno había sido largo el cobertiro se va se va salió Camito Montzol mirá que tiro que le hizo bueno un corte una quebrada me lo dejó fuera Saucedo el hombre que cruzó es que la prendió con ganas Millo lo sacó atrás bueno se fue ganando la petaca bueno pudo que lástima gorda no ha pasado nada querido pagos de victoria pero se fue del palo del medio ahí movió no puede darle la suelta el hombre se fue ganando la reservada ahora sí le brindó la suelta ahí movió por nombre la coqueta de lobera jinetea la categoría de clina la costa del alambrado vamos el tiempo al verlo ese montador con el revén que lo educa ahí se va cierra la categoría de clina movió el víctor santo mal se agrandó la obera van a caer quiere campeñar no puede bueno como son las cosas de la giletiva de loco cerró la categoría mejor digo ese potrazo ahí se va Feli atención que movió el hachazo ahí está Néstor garata quedó como entretenido en el palo le echó cintura lo buscó en medio del campo ahora sí Néstor la tiene ganada por el tiempo ya con el tiempo cumplido y con la fuerza del brazo son de gente que te dijo sí y de una cosa sí quiero ser testigo cuando este joven sacó la fiesta que me contrataron tuve el honor de ser el primo cincuentero me dice de qué escojudo jovencito finete que vemos que le ha ceñido el tiento entre pecho y espalda de pingo salió la torrilla canela se arrancó y llegó adelante la piloteó el hombre vamos Isaías viejo ya se la tiene ganada cuando tiene tiempo tiempo ahora le Isaías aceptado bueno bueno se le puso trabajoso a los apadrinadores vamos vamos